Hoy en nuestro taller vamos a disfrutar, nos lo vamos a pasar, pero genial. ¿Por qué? Porque Alex nos va a construir una mesa de forja como esta. Vamos a moldear el hierro, lo vamos a soldar, vamos, que hoy ya está garantizado y nos lo vamos a pasar muy bien. Pero además de todo eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver una hidrolimpiadora en nuestro consultorio, vamos a ver esmalte para los azulejos. Y por si fuera poco, en nuestro mundo verde veremos los tratamientos de un jardín en otoño. Hola amigos y amigas de Bricolocus, aquí estoy hoy de nuevo en nuestro taller para trabajar un poco. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues una mesa, una mesa de forja de estas bajas para salón, pero que vamos a mezclar por un lado el metal y por otro lado el cristal. Son de esos materiales que me encanta trabajar con ellos. Y ya sabéis, como siempre, vamos a hacer un repaso de herramientas y materiales que necesitamos para nuestro taller de hoy. Como herramienta principal tenemos una amoladora que vamos a usar para cortar todo el metal, porque vamos a poner un disco muy finito, luego os lo enseñaré, de corte para metales. Y luego, como estamos con metal, habrá que unir todas esas piezas, vamos a usar un equipo de soldadura. Ya me habéis visto en otras ocasiones este tan chiquitín, que es un equipo inverter, pero en nuestro caso funciona de maravilla. Y eso sí, como tenemos un equipo de soldadura imprescindible y obligatorio, nuestra careta de seguridad. Ya sabéis que nuestros ojos valen mucho más que cualquiera de las cosas que tenemos por aquí en el taller. ¿Y qué material necesitamos? Pues muy fácil y muy sencillito de conseguir. Por un lado tenemos esta pletina, es una pletina en L, son 2 milímetros de espesor. Y luego tenemos esta otra, que es un poquito más gruesa. Con una haremos el marco de la mesa de forja y con la otra, sobre todo con la gruesa, las patas, para que sea mucho más resistente. Para empezar, pues muy sencillito. Mirad, yo tengo aquí recortadas tres piezas y me falta una cuarta para hacer el cuadro del sobre de la mesa. Como detalle especial, si observáis, en el extremo están los cortes hechos a inglete, que quiere decir a 45 grados. De tal forma que luego, cuando unamos las piezas, hagan un ángulo de 90 y quede un cuadrado perfecto. Para hacer ese corte, mirad, muy sencillo. Vamos a ir preparando la mesa. Os aconsejo que uséis un mártir de madera, sobre todo para cortar. Ya veréis lo bien que nos va a venir. Y lo que hacemos es coger la pletina. Y muy sencillo. Tenemos varias opciones. En mi caso, lo más fácil es usar una de las pletinas que tengo como plantilla. Pero para sacar el ángulo A45, mirad, lo más sencillo es utilizar nuestra escuadra de carpintero. Existen escuadras para trabajar con metal, pero bueno, por no comprar mucha herramienta, con nuestra escuadra de carpintero podemos. Y como tiene esta forma aquí, pues lo único que tengo que hacer, si observáis, es ajustarlo al metal y girarlo hasta que hace base. De esta forma, mirad, yo haría aquí la marca y ya tengo los 45 grados. Sencillo, ¿verdad? Pues ya sabéis, a trabajar, como decimos. Yo voy a aprovechar la pletina, ajustamos ahí y hacemos esta marca. Lo traigo para acá. Vale. Con un punzón mejor que con un lápiz, porque cuando usamos el lápiz sobre el metal, en el momento que pase la mano, se va a borrar. Perdón. Y entonces ya no tendremos hecha la marca. Oye. Pues ahora quitamos esto de aquí y ya lo único que queda es sujetar bien todas las piezas. Ya sabéis que es muy importante y siempre insisto que trabajar así es trabajar seguro. Cortamos con la amoladora y siempre que tenga una amoladora, al igual que con el equipo de soldadura. Yo voy a ir haciendo este corte y ahora enseguida vuelvo con todos vosotros. Y eso sí, último consejo, hay que sujetar bien la amoladora. Hoy os vamos a proponer un utensilio que se está incorporando en nuestros hogares para mantener limpio no solo el exterior, sino también el coche y esas cosas que algunas veces nos causan ciertos reparos. Vamos a hablar de una hidrolimpiadora con un sistema facilísimo de utilizar y además muy intuitivo. Con este sistema veréis que hasta los más remolones consiguen cogerle gusto a esto de la limpieza. Por lo primero que vamos a empezar es por la lanza. La lanza es este aparatito que tenemos aquí que tiene un sistema de pulsador. Simplemente pulsando conseguiremos dar toda la fuerza que necesitemos, pero además, mirad, con la punta conseguiremos regular más o menos presión de una manera facilísima, simplemente girando. ¿Veis? Así daremos más o mayor presión para limpiar esos restos de barro que a lo mejor están algo incrustados. Pero me diréis, ¿y es fácil de manejar? De verdad. Seguidme que es muy sencillo. Mirad. Si yo cojo y lo conecto así, ¿verdad que es fácil? Y luego, para quitar la lanza, simplemente pulsando aquí. Lo colocaremos y siempre estará en un sitio. Además, con las ruedas la podremos transportar fácilmente dentro o fuera de casa. Por cierto, ¿esto qué es? Un sistema de enchufe rápido para conectar la manguera. O sea, el sistema de encendido y apagado. Con esto ya sí que no tenemos excusa. Uno, para limpiar el porche, para limpiar las cañerías, para limpiar... Es que no tenemos excusa. El que no lo haga es porque no quiere. ¿Vale? Bueno, espero que este consejo os haya servido de mucha ayuda. Y os dejo con mi compañero Alex en el taller, que seguro que está haciendo algo maravilloso. Antes de seguir con el siguiente paso, mirad. Os decía que os iba a enseñar los discos de corte. Este es un disco de corte y, si os fijáis, es muy, muy estrechito. Parece casi un CD. Hay muchísimos tipos, más gruesos, más pequeños. Pero para cortar, estos son los que nos vienen de maravilla. Luego os voy a enseñar otro. Pero bueno, vamos al tajo. El siguiente paso es soldar las piezas que hemos cortado. ¿Recordáis las que habíamos recortado inglete con la ingletadora? Pues tenemos que conseguir esa unión. Y lo más sencillo, pues nos vamos a la mesa de soldadura. Aquella que ya he sacado en alguno que otro programa. Y mirad, nos ponemos aquí y vamos a aprovechar el mártir que tenemos. Es un trozo de EDM y a mí no me importa que se queme. Sinceramente, prefiero que se queme el trozo de EDM, el mártir, a mi mesa de trabajo. Así que, ala, vamos con ello. Además, nos va a venir de maravilla para hacer el ajuste de las piezas. Está cortado, bien cortado, a escuadra. Así que, lo único que hacemos es enrasar por ahí, ajustar esta otra por aquí. A ver. Vamos a ajustar por aquí. Eso es. Y ahora ya, a ver si no se cae. Ya podemos hacer la unión. Ahí. Un pequeño ajuste. Vale. Si observáis, ahora mismo, la unión está casi perfecta. Pues esto nos facilita mucho el trabajo. Para soldarlo, ya sabéis, un equipo de soldadura, ya me habéis visto, utilizarlo en más ocasiones. Y es imprescindible la careta. Así que, vamos con ello. Vamos preparando todo el material. Enchufamos esto por aquí. Y aquí. Y ahora tenemos que hacer las conexiones de la pinza de masa y de la lanza porta-electrodos. Así que, este lo ponemos aquí. Y este otro. Siempre es necesario que la pinza de masa esté conectada a la pieza que vamos a soldar. Así que, de esta forma, ya se cierra el circuito. Y no se me debe olvidar que, para la pinza porta-electrodos, necesitamos unos electrodos. Son las varillas para soldar. Ya me habéis visto en otras ocasiones utilizarlo. Así que, nos ponemos manos a la obra. Lo enganchamos por aquí. La careta de protección. Enchufamos y regulamos. Perfecto. Vamos a por ello. Vale. Esto lo dejamos por aquí. Si observáis, está hecha la soldadura. El inglete no lo tocamos. Luego lo repasaremos con una lima. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues, cerrar por aquí y cerrar el cuadrado. Y luego repasaremos todas esas soldaduras con la amoladora. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Bricolocus? Pues, aquí, en el consultorio, intentando dar respuesta a vuestras misivas. Hoy nos ha llegado una carta desde Baracaldo. Nos la envía Yosune y Paraguirre. Y nos dice que cómo podría cambiar su cocina sin meterse en grandes sobras, con el polvo, las tardanzas de los albañiles. Bueno, no todos los albañiles tardan. ¿Te podemos proponer una solución para cambiar el aspecto de tu cocina o de tu cuarto de baño? Realmente sencillo. Tan sencillo como, mira, utilizar una brocha y un esmalte como este. Mira, casi mejor. Lo vamos a utilizar. Y mientras voy pintando, te voy explicando, Yosune. Mira, como verás, tiene una gran adherencia. Nosotros nos hemos decantado por un azul hielo. La verdad es que vamos a cambiar el aspecto de nuestro cuarto de baño o nuestra cocina en un periquete. Decirte también que esta superficie es lavable. Además, tiene una gran resistencia al agua. Eso sí, tendremos la precaución de cuando vayamos a imprimar, a dar sobre esta superficie, haberla limpiado bien, haberle quitado la grasa. También, eso sí, es muy importante que no lo utilicemos ni sobre encimeras ni sobre suelos. Porque, aunque este producto tiene una gran durabilidad, pues la verdad es que no está muy recomendado en ese tipo de paramentos. Como verás, de una manera muy sencilla y muy rápida, estamos cambiando el aspecto. ¿Y ves? Además, tiene tono brillante. Hombre, Yosune, yo creo que si esto no te anima a cambiar el aspecto de tu cocina o de tu cuarto de baño, es porque no tienes ganas, no tienes tiempo. La verdad es que no tiene que haber ninguna excusa para no hacerlo. Bueno, Yosune, yo me quedo aquí terminando de cambiar el aspecto a este mini cuarto de baño y espero que te haya servido de mucha ayuda. Mirad, estoy repasando todas las uniones y para ello usamos la amoladora. Pero en este caso hemos cambiado el disco. Ya no tenemos un disco de corte. Os voy a enseñar este otro, ya veréis. Es un disco, es parecido, lo que pasa que es bastante más grueso y está pensado precisamente para desbastar las superficies cuando las hemos soldado. ¿Vale? Si os fijáis, es bastante grueso. Y la forma de trabajar con él, pues como me habéis visto, hay que atacar aproximadamente a unos 45 grados, así, e ir repasando toda la soldadura. Hay que repasar las cuatro esquinas del soporte de la mesa. Y el siguiente paso, pues es hacer las patas. Y para hacer las patas, pues muy sencillito. Ya sabéis que yo os acostumbro mucho a utilizar plantillas. Y en este caso no va a ser menos. Mirad las que tengo preparadas. Tengo dos plantillas distintas. Por un lado, esta primera, ¿vale? Que he hecho aquí unas marcas. Y son las marcas de referencia para hacer el primer soporte de patas. Y luego esta otra que tengo yo por aquí. ¿Vale? Que es ya con las dos piezas. Por un lado tenemos esto, que es lo que vamos a hacer ahora. Y este otro, que será el soporte superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dejamos esto por un lado. Vamos a utilizar la pletina que os enseñaba al principio. Mirad. Son estas pletinas que vienen en tiras de un metro de longitud. Y lo único que tenemos que hacer, pues muy sencillito. Nos cogemos el punzón y vamos a tomar una marca de referencia. Dejamos por ahí, así. A partir de esta marca tenemos que doblar. Que para doblar las piezas, pues existen distintas alternativas. Si tenéis un tornillo de mesa, un tornillo de banco, pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es amordazarlo y listo. Si no, mirad esta otra opción. Hacemos un poco de hueco y nos vamos aquí, justo donde está la marca. Ahora lo único que tengo que hacer es sujetar bien esta pieza. Por ahí vamos a poner este. Apretamos bien. Y ahora lo único que hacemos es doblar la pieza. Vamos a comprobar si hemos doblado en la medida necesaria. Se me ha ido un poco la mano. ¿Qué es lo que hacemos? Pues desdoblamos. De la misma forma, exactamente igual. Ahí, abrimos un poco. De esta forma ya vamos a poder ir jugando. ¿Vale? Hasta conseguir las formas necesarias. Habría que cerrarlo un poquito más. Por el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos aquí. Aquí una opción muy buena es utilizar el dedómetro. ¿Habéis visto dónde he puesto el dedo? Pues esa es la medida exacta. Y doblamos por ahí. Exacto. Y ahora ya tenemos que ir ajustando. Esto hay que cerrarlo un poquito más. Eso es. Y ahora abrirle una chispita. Tenemos que ir tomando estas medidas. Luego doblar al eje y hacer todas esas piezas. Me voy a quedar con esto. Es un trabajo un poco laborioso. Más que nada cansado porque no tiene más misterio. Y cuando esté terminado lo único que tengo que hacer es soldar estas dos piezas. La de abajo y esta otra. Que ya tengo aquí una casi terminada. Enseguida vuelvo. Me quedo con esto y en un minutito, si llega, estoy con vosotros. Hoy les traemos una especie mediterránea y sin embargo es asiática. Es de la India. De la India y de China. Y de Indochina. Se trata de el árbol de Júpiter. Se trata de la Lagerstroemia índica. Una especie que se da también en nuestro país. Que es una de las nuestras. Es una mediterránea más. Ahora tenemos que poner en confort, tenemos que darle toda la fuerza que podamos para primavera a nuestras Lagerstroemias mediante unas labores que vamos a realizar, que estamos realizando porque fíjense, esto eran unas estupendas flores. Flores de seis pétalos con textura de papel. Una verdadera sinfonía en púrpura, en rosa, pero ahora están deviniendo en ovarios fecundados. Resulta que aquí tienen ustedes el resultado de una flor cuando los polinizadores han hecho de las suyas o el viento o incluso a veces en especies auto fértiles ellas mismas. Nosotros eliminamos toda la cumbrera, es decir, toda la zona que está con ovarios que han salido después de que se han secado las flores y también aprovechamos para renovar los acolchados. Hemos acolchado naturalmente que en verano teníamos que cubrir el terreno con una serie de residuos, residuos secos, frescos, para que el terreno estuviera siempre sombreado. En este caso son restos de corte de césped, son ramillas que nos encontrábamos aquí y allá, ¿verdad? Bueno, pues ahora los acolchados se renuevan. Ya no queremos este tipo de residuo encima del terreno, sino que vamos a acompañar el sustrato rico, el sustrato fértil, el sustrato desinfectado, que nos permitirá que la planta esté a gusto y abonada, la planta que además goza de estos fenomenales troncos. Fíjense que el tronco del árbol de Júpiter es prácticamente de mármol, no tiene corteza, es una delicia observar este arbolito. Tenemos también fenomenales herramientas para que el trabajo sea sencillo. Aquí tienen nuestra combi, es una cabeza tractora que mediante una pértiga de alcance termina en una corta setos con unos dientes que pueden cortar fácilmente los ovarios de ahí arriba de nuestro árbol de Júpiter. Ya ven, todo sencillo y sobre todo, todo tan práctico. Qué feliz queda nuestro árbol de Júpiter una vez preparado para pasar el invierno. Ya le llegará la poda allá para primavera, que para eso es de flor tardía. Hemos eliminado todos los ramilletes de flor pasados y por eso tienen perfectamente estructurado el arbolito y de paso hemos incorporado sustrato a toda la base de plantación con lo cual queda el terreno corregido, ese terreno que va a ser blando, cómodo para poner flores este mismo año, flores de invierno, que el color siempre se agradece en el jardín. Ya está casi terminado. Si observáis, tengo la parte superior de la mesa y las patas que había hecho doblando. Les he dado unos puntos de soldadura y luego he repasado todas las uniones. Pero antes de continuar con la mesa, mirad, aquí tengo dos cristales que he encargado a un cristalero. Le he pedido que cantee todas las uniones para que no corte. ¿Y por qué he cogido dos cristales? Pues mirad, porque entre ellos vamos a colocar esta lámina que me la ha traído mi compañera Nagore. Habrá que colocarlo de forma que esté centrado. Esto lo traemos para acá y ahora cogemos esta pieza. Esto ya lo haremos con más paciencia y más cuidado, de tal forma que quede más o menos centrado y así servirá de tapa de mesa. Y queda curioso. Nagore llevaba tiempo diciéndome, Alex, a ver si haces una mesa baja para mi casa y utilizas uno de estos carteles que le gustan mucho. Pues ahora, Nagore, ya está hecho. Vamos a pintarlo. Y para pintarlo, muy sencillito, voy a utilizar dos tipos, dos colores distintos. He elegido un esmalte acrílico, es decir, que tiene base de agua, con lo cual ni tiene olores desagradables. Y luego, para limpiar los utensilios, tan fácil como coger agua y listo. Y además, satinados, para que no le dé mucho brillo. A mí me gusta todo que sea mate o satinado. Un azul y un blanco hueso. Y aquí tengo una brochita y este pequeño tarrito con agua. Le voy a dar una primera mano de azul, todo uniforme. Esperaré a que seque. Y luego cogeré el blanco hueso y lo que voy a hacer es diluirlo en el cacharrillo con agua. Mojaré un poco y secaré el pincel. Y lo que voy a hacer es darle pinceladas. De tal forma que se queda de fondo el azul y al frente nos trae un blanco hueso difuminado. Va a quedar bastante curioso. Un detallito de estas pinturas. Siempre que veáis el sello fácil y seguro, sabéis lo que significa que son respetuosas con el medioambiente y con nuestros pulmones. Así que, mucho mejor. Si os parece, le damos una manita. Y eso sí, no os olvidéis de repasar todas las uniones. Hay que aplicar bien en todos los rincones. Aquí vamos a ir con paciencia. Damos todo el tiempo que necesitemos para terminarlo y dejarlo bien bonito. Aplicamos bien. Seguramente tendremos que esperar a que seque esta primera capa y aplicar una segunda. Y después de eso, ya sabéis, el blanco hueso diluido. Espero que os haya gustado este taller. Como veis, es muy sencillito. Muchas veces no hace falta tener mucha herramienta. Con cuatro cosas y dos cositas por ahí de herramienta es más que suficiente. Ya sabéis, si queréis seguir todos estos pasos, podéis encontrarlo, por un lado, en nuestra revista Bricolocus. Vuestra revista también. La tenéis todos los meses en el kiosco de barrio. Y si queréis más información y mucho más rápido, ya sabéis, a lo mejor sois internautas, pues os vais al ordenador. Y podéis visitar la página web www.bricolocus.com. Ahí vais a encontrar un montón de información, de herramientas, de materiales, de talleres y vais a saber qué van a echar en el próximo programa. ¿Vale? Pues eso. Yo me quedo terminando esto para que Nabor quede contenta con su mesa para el salón. Y nos vemos en el próximo programa. ¿Vale? Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!